Gracias, Presidenta. Miren, hablar de las personas no es algo que a mí en lo personal se me dé. Siempre trato de hablar de manera correcta de todos los seres humanos. Por eso, más que hablar del perfil o de la persona, hay que hablar de la responsabilidad que van a desempeñar. Bueno, cuando yo escucho al orador que me antecedió, siempre menciono a los buenos funcionarios del actual presidente, pero se les olvida que el secretario de Finanzas se jugaba las finanzas del jefe de gobierno en Las Vegas, en el Belayo, si mal no recuerdo, y era el secretario Ponce. Entonces, también hay que aceptar que a veces quien preside puede ser infalible, puede fallar al decidir algunas cosas importantes. Entonces, yo creo que vale la pena, dos años dentro de este gobierno, del que el Presidente de la República revise dice, si los nombramientos que ha estado haciendo son los más adecuados para el cargo. No es un tema de perfil, me refiero para el determinado cargo. Un ingeniero agrónomo en petróleos mexicanos, ¿qué va a sacar de los pozos petroleros? ¿Maíz? Ahora se explican por qué está quebrada la empresa. ¿Una licenciada de lengua inglesa en la Secretaría de Economía? ¿Vamos a crecer a menos 17 este año, gracias a ustedes? ¿Y se atreven a eso? Una periodista, y que no tengo nada en contra de los periodistas, pero a ser los secretarios de seguridad, con 85 mil muertos, en dos años han superado los muertos de Felipe Calderón. ¿Se atreven a que en Semarnat, en Semarnat, con toda la destrucción de la selva para hacer el Tren Maya, alguien de agronomía? ¿Se atreven a que un arqueólogo esté al frente del Insabi? ¿Es cierto eso? Digo, no hay más gente capaz en la Cuarta Transformación que pueda asumir técnicamente esos cargos. ¿Es verdad que necesitamos ser un diseñador gráfico en la Sedatu? No tengo nada en contra de los diseñadores. De hecho, se utilizan para hacer los pósters y pósters y todo eso. Pero en la Sedatu, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿es cierto que una maestra de Historia en el INEGI con una licenciada en Pedagogía en la Secretaría de Bienestar no tienen más gente? ¿No hay gente técnica? Cuando la gente se pregunta ¿a dónde va el país? ¿Quiere hacer una pregunta, diputada? Diputado, preciado, recuerdo que los diálogos no están permitidos conforme al reglamento que usted bien conoce. Adelante, por favor. Es claro, gracias Presidenta, es claro que carecen de dos cosas, o de imaginación para saber qué responsabilidad implica nada más estos nueve cargos que acabo de mencionar, o carecen de personas capaces para llevar a cabo las tareas tan delicadas. por eso el país está como está. Necesitan, llevan dos años en el gobierno, Calderón se fue hace ocho años, Peña hace dos, ya háganse cargo por favor, ustedes están gobernando el país, muchos de ustedes ya se van y ni se acuerdan que fueron diputados federales. Bueno, creo que su electorado se los va a recordar. Hay cosas que se dicen aquí que no son ciertas, los nombramientos como este siempre han sido ratificados por las cámaras, no más que reformamos para que fuera la Cámara de Diputados y no el Senado de la República. Creo que se debe de actuar con mucha responsabilidad porque más allá de la honestidad, más allá de la integridad de los nombramientos de estas personas, también el aceptar un cargo para el que uno no está capacitado es corrupción. Aceptar hacer un trabajo que no saben ni técnicamente y no pueden porque no se han preparado para él, también es corrupción. Los invito a reflexionar, los invito a que reflexionen particularmente este voto porque hoy en México hay 12 millones de desempleados y hoy hay más pobres que cuando ustedes recibieron el gobierno. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.